Durante los últimos meses me he dedicado a buscar alternativas a los programas de Adobe El motivo principal, el dinero Porque vaya que Adobe es caro, 52 dólares al mes, es un montón En especial se utiliza solamente una porción de todos los programas disponibles En mi caso como diseñador, mi trabajo puede ser realizado utilizando 3 programas InDesign, Illustrator y Photoshop Paréntesis, y sé que muchos programas sirven como Ey, ¿por qué no usar los piratas? Bueno, pues sí, esta es opción Al igual que los medios de tutoriales de cómo hacerlo De hecho, una gran mayoría de diseñadores gráficos en México Se ven obligados a recorrer a esa alternativa Pues no alcanza para estar pagando mil pesos al mes En especial si eres estudiante, eso es muchísimo dinero En las escuelas, enfrentas y espacios de trabajo sucede lo mismo Aquellos que no quieren recorrer la piratería Sobreviven utilizando la suite CS6 Una versión que se lanzó en el 2003 Y que si comparas aquella versión con la actualización más reciente Te aseguro que va a haber grandes mejoras Así que, volviendo al porqué de la piratería Porque no me agrada mucho, me remuerde un poco la conciencia Y preferiría contribuir al trabajo de las personas que se dedican a crear el software que utilizo diariamente Toda profesión, al igual que la mía, merece una retribución económica Es un trabajo después de todo Pero aceptar un sistema de suscripción No, no es algo que estoy dispuesto a hacer Y menos por mil pesos al mes Más aún, cuando se paga por algo que nunca será tuyo Y que, al multiplicarlo por tres años de trabajo Te das cuenta que has gastado 36 mil pesos Sin contar el problema de la inflación y la complicada situación laboral ¿Sabes qué puedo hacer con 36 mil pesos? Puedo comprar una motocicleta eléctrica O subir 720 veces al caducel O comprar 18 mil gomitas Al final, es dinero producto de nuestro trabajo Y así sea pagar impuestos, renta de vivienda Donar una organización o gastárnoslo en tonterías Creo que todos preferimos decidir por nosotros mismos su utilidad Y aquí es donde entra Affinity Serif Una gama completamente de software gráfico profesional Lo cual viene anunciado en su página Y desde un principio te da buenas noticias Es un software nuevo pensado específicamente para un sector Más desarrollado del que tenía Adobe cuando iniciaron sus aplicaciones Affinity cuenta con tres aplicaciones Affinity Designer, Photo y Publisher Las tres diseñadas para competir directamente con su contraparte de Adobe Y que lo logran de manera exitosa en la mayoría de los casos La interfaz es sencilla y agradable a la vista Las herramientas se han unificado u ocultado en formas de menús contextuales Y se han optado por crear atajos de teclado compartidos entre los tres programas Evitando la pereza de tener que aprender distintos modos de manejar las mismas funciones En los diferentes programas Además, de algún modo ha logrado dar la sensación de velocidad en la respuesta de sus programas Sin importar que tu tarjeta gráfica no sea la mejor Quizá solo tropezando un poco en Affinity Photo Al trabajar con archivos gigantescos a 400 px por pulgada Lo cual, aunque me critiquen Yo tiendo a hacer bastante para evitar el pixelado y poder imprimir a gran formato En lo personal, he sustituido completamente InDesign por Publisher Mientras que con Affinity Designer Solo veo dos limitaciones para mi propio flujo de trabajo Las cuales ya están anunciadas en el foro oficial de Affinity Como parte de la siguiente actualización Y con eso entro al siguiente punto Los foros Y es que, mientras está disponible la versión beta de Publisher Puedes encontrar una gran disposición de parte de Affinity En escuchar a los usuarios Y responder con actualizaciones mediatamente constantes Adobe, por otro lado Y a partir de su cambio a Creative Cloud También lo ha estado haciendo Pero con una gran lentitud Confiados en su posición hasta ahora estable Como el número uno Como ejemplo, en Photoshop El uso de estabilizadores de línea Y la herramienta de simetría Que se acaba de implementar en la última actualización Lo cual es cierto Adobe tiene mucho tiempo existiendo Mientras que Affinity Photo acaba de salir Y tiene en cuenta las nuevas necesidades del mercado Sin embargo Creo que se tardaron bastante en implementar estas mejoras Mientras que Affinity lo tiene todo más al pendiente Y siento que hay más atención al usuario Para concluir ¿Qué puedo decir más que volver a recalcar la gran ventaja económica? Con pagar 50 dólares en una sola ocasión Estás ganando un excelente programa Y estamos fomentando a la competencia de mercados Que ayudará a que estas mismas herramientas de trabajo Mejoren cada vez más Ah, además que Affinity ha ganado fuerza Con sus versiones para iPad Las cuales, aunque no he podido probar Tengo entendido que toman ventaja De la interacción táctil Y que, al igual que su contraparte de escritorio Disfrutan de un rendimiento óptimo A diferencia de Adobe Y sus versiones a medias De Adobe Photoshop e Illustrator Las cuales en realidad No te sirven para completar un trabajo De principio al fin Así que no puedo asegurar aún Que sea el fin de Adobe Es cierto que para muchas empresas grandes El gasto de dinero compensa la seguridad De un software con una reputación de décadas Pero, para mí Y para muchos otros diseñadores freelance Estudiantes o aficionados Creo que Affinity es el equilibrio Entre un gran precio Y un excelente programa Y ansío ver el día En que se convierta en un estándar de trabajo Por su calidad Hey Gracias por ver el video hasta el final Os recuerda visitar mis redes sociales Mi portafolio de ilustración Y checar los cómics que he publicado Bye Merecen dos retribución económica De nada Tiendo a ser seguido Para trabajar De nada De nada En Illustrator Photoshop e InDesign Entonces